Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver las ofertas para este jueves ya 4 de noviembre por parte de los supermercados Lidl, recordamos Add the Lidl Plus, si vamos a tienda activamos los cupones y si compras online recordamos PC y cookies activas, WTB Ruby acumulamos el 3,50% de la compra y tenemos novedades ya, que ya tenéis un avance en el canal, tanto para el día 8 como para el día 11 de noviembre donde tenemos la oportunidad de comprar en esta ocasión panties, también en la web online panties y lo que son este tipo de artículos que solamente se pueden comprar normalmente en tienda vamos a ver las sesiones de bazar para este jueves, donde vamos a tener 3 secciones rápidamente que vamos a ver en esta ocasión el estocaje en la demanda durante estos días a falta de horas o si ya está haciendo este vídeo pasado el jueves pues había bastantes artículos y en el caso de la sesión de ropa de hogar, tenemos de nuevo pijamas ropa de cama de 150 x 220 centímetros, este 4 del 11 y que ir a tiendas, casi 10 euros en la web online o en tienda, bandeja para cama al mismo precio, lámpara led de techo de 3 luces, casi 15 euros recordar siempre ver el catálogo de la tienda habitual para confirmar precios, ofertas y artículos mantas a casi 8 euros y tenemos una novedad que es un despertador digital con estación de carga a casi 22 euros en esta ocasión, respecto a las que vimos hace unas semanas, estas zapatillas son un poco mejores, cuestan un poco más hay distintos modelos a casi 8 euros y para los peques a casi 4, para hombre también tenemos zapatillas a 7,99 euros los números son un poquito mayores respecto a las anteriores, en el caso de estas zapatillas que pueden ser para para nosotras perfectamente son números de 41 a 45 y a la hora de seleccionar seleccionando pues el número 45 sí que están por ahora en los tres colores además de estas zapatillas de casi 8 euros a 4 euros tenemos otras infantiles y luego tenemos distintos pijamas que has podido comprar online como veis a casi 10 euros rojo y blanco, rojo y gris, amarillo a 10 euros y luego para los peques tendríamos a casi 6 euros pijama con cintura elástica de color rosa, uno blanco y azul y también para el chico le tenemos con cintura elástica y extremo rebordeado que costaría lo mismo que los anteriores en el caso del de color azul camiseta con estampado moderno aparece que pronto online pero el 4 del 11 nos dice que estará en tienda, el pijama largo azul igual tenemos otro infantil a 4 euros con 99 al igual que el azul anterior y luego tenemos tres modelos de pijama de hombre en concreto pues estos pijamas que estamos viendo alguno de ellos pues costarán 10 euros pero no hemos tenido la posibilidad de comprar online así que es el caso de estos otros que son casi 9 euros tallas de la S que es una 44-46 a la XL a la hora de seleccionar salvo la 56-58 pues el resto se han podido comprar pero ya sabéis que las unidades y las tallas van variando conforme pasa el tiempo y nos vamos a la segunda sección de bazar en la segunda sección de bazar herramientas o artículos para el jardín marca Parsa y tenemos el soplador aspirador de hojas eléctrico 3 en 1 que son casi 28 euros y el quemador térmico de malas hierbas a casi 40 euros y luego tenemos para este jueves la lona protectora de tejido tenéis ya información de ofertas para el día 11 pero en ese vídeo no os he comentado que también tendremos un saco para restos de jardinería que estará para el 11 de en tienda a falta de pocas horas de que salgan los próximos catálogos que cuesta casi 3 euros y lo puedes comprar como veis en la web online además de la ropa de cama y prepara tu jardín pues vamos a ver otros artículos relacionados con la cocina en la sección de cocina vamos a tener algunos artículos no muchos como es la fritora digital que son casi 50 euros la potencia de 1400 vatios que veis con online está agotada si veis uno de los catálogos de península puede ser que te encuentres la freidora en tienda también la parrilla que estáis viendo que puede ser que no la encontréis online pero también nos indican que vamos a tener una batidora de brazos un 3 en 1 pues son casi 22 euros que vemos que por ahora hay stock y también otra batidora amasadora de potencia a 300 vatios a casi 15 euros que ha salido en otras ocasiones recordar que han salido hace unos días desde el jueves día 28 de octubre sesión de juguetes que puedes comprar online que tienes que sumar los gastos de envío por pedido y ya sabéis que a través de verubi pc y cookies activas acumulas casla y desde el martes 2 de noviembre día 2 tenemos en la web online la posibilidad de comprar artículos para la nieve como otros años nos vemos en el siguiente vídeo recordar que en el canal ofertas promociones y sorteos que tenéis debajo de la descripción pues estamos viendo las ofertas de alimentación del líder hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!